Estamos cumpliendo 125 años, mañana lo vamos a festejar con un acto protocolar en el Teatro Municipal. ¿Se esperan autoridades, exalumnos y gente que incursiona en este lugar? Totalmente, esperamos las autoridades provinciales, municipales, hemos invitado exalumnos, exdocentes, bueno y esperemos realmente que concurran. ¿Cuántas cosas que han pasado en este lugar, cuánta gente que ha venido y sigue siendo uno de los edificios más privilegiados quizás de la educación en el centro de la ciudad? Sí, realmente, cientos, miles, no sabemos cuántos en realidad y en relaciones de edificio, como vos bien lo dijiste, estamos muy contentos porque el Consejo Deliberante, concretamente Viviana Pomiglio, lo declararon como interés municipal y educativo a estos 125 años y además están trabajando en un proyecto para declararlo monumento histórico, así que realmente estamos absolutamente felices por esto. Verán, esto se mantiene desde 1890, las paredes están un poco, bueno, que ya se nos caen, pero gracias a la colaboración permanente de la Asociación Cooperadora, que funciona desde 1905 en la escuela, podemos mantenerla y tenerla en condiciones agradables para que los chicos puedan permanecer. ¿Cuántas anécdotas y gente que en algún momento pasó por este lugar se llega a visitar? La verdad que es algo bastante raro y notorio porque la persona que pasa por la escuela quiere entrar, pasar por sus aulas, sacarse fotos, lloran, se ríen, bueno, es un fenómeno bastante hermoso y raro. Por eso reitero, los esperamos a todos, a los exalumnos, exdocentes, primero vamos a estar en el acto protocolar, concretamente en el teatro y luego pueden venir a la escuela, visitarnos, brindar, estar.